La Secretaría de Salud Federal informa que en las últimas 24 horas la ocupación hospitalaria por COVID-19 se mantiene en 4% para camas generales y 1% en camas con ventilador mecánico para pacientes críticos. En el inicio de la semana epidemiológica número 36 continuó el descenso de casos de COVID-19 con promedio de 915 por día, mientras que en la semana anterior se reportaron 1.792. La dependencia federal recomienda a la población atender las indicaciones de sus autoridades locales y estatales con relación a las medidas sanitarias, como una sana distancia, uso correcto de cubrebocas, lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol, así como ventilación de espacios, ya que contribuyen a disminuir el riesgo de contagio. En caso de síntomas de COVID-19, la persona debe aislarse por al menos 7 días y estar pendiente de la evolución de la enfermedad. Si presenta complicaciones, es necesario solicitar atención médica. Cabe recordar que continúa abierto el registro en el sitio mevacuna.salud.go.mx para vacunación contra COVID-19 de niñas y niños de 5 a 11 años, adolescentes mayores de 12 años, así como personas adultas que faltan por iniciar o completar esquemas o refuerzo.